Amigos, hoy vamos a platicar con la doctora Victoria Holtz de la curva sigmoide en las empresas. Bienvenida, ¿cómo estás Vicky? Encantada de tenerte por acá. Muchísimas gracias Lore, siempre encantada de estar contigo. Igualmente. Oye, ¿cuál es esta curva? La curva sigmoide tiene un título muy acá, pero lo único que habla es de una curva que es así. Y todas las organizaciones tienen esta curva, todas tienen un inicio, un desarrollo y si no nos cuidamos, un final. No solamente las organizaciones, las personas. Todas nacemos, nos desarrollamos y nos morimos. No sabemos en qué momento va a llegar la muerte, ojalá llegue por ahí cuando tengamos 200 años y bueno, ya nos toca, ¿no? Pero lo interesante es, si esta fuera la curva de tu vida, ¿dónde estás ahora? Híjole, yo espero que esté así como que en el punto más álgido, ¿no? Que es así como me siento yo. Ah, buenísimo. Digamos que en el éxito, porque lo podríamos llamar como etapas. Nacimiento, éxito, estancamiento, declinación, crisis. Y es muy importante saber en dónde estamos. Cuando les pregunto a las personas, oye, ¿y dónde estás tú en esta curva? ¿Dónde estás en la curva? Me dicen, bueno, por mi edad, pues más o menos estoy. No tiene nada que ver con la edad. No. Todos conocemos viejos de 20 años y jóvenes de 80. De acuerdo con ti. Gente joven que a pesar de estar joven cree que ya lo sabe todo, que no tiene nada que aprender. A mí porque me llevan a los cursos. Yo ya, gente arrogante que cree que lo sabe todo y el problema ahí es que no crece. Y también todos conocemos gente a lo mejor de edad avanzada que sigue aprendiendo cosas y sigue viendo cosas nuevas. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué tan joven eres tú? Van a decir, ¿qué tan viejo pues? O sea, ¿qué tan jóvenes somos? Lo que te diga tu mente. Exacto. Entonces esta curva, hablando a nivel personal, también se aplica a las empresas. Y hay muchas empresas que se desarrollan, crecen y si no nos cuidamos, se mueren. ¿Sabes cuántas empresas se van a morir en esta década, según los estudios del Fortune 500? ¿Cuántas? Y estamos hablando no de las minipymes, sino de las empresas más importantes, las 500 más importantes. 30%. Es muchísimo, es altísimo el porcentaje. Es altísimo. 30% de las empresas que todos conocemos van a desaparecer como tales. Sea porque la empresa como tal desaparece, sea porque hay alianzas, sea porque una compra a la otra, pero van a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer? Porque no se dan cuenta en dónde están en esta curva. Nos encanta hacer estudios con las organizaciones para ver exactamente en dónde estás. Muchas veces nos dicen, estamos en el éxito. Y cuando haces el estudio te das cuenta que no, que a lo mejor en algunas cosas están en estancamiento, en algunas cosas están en declinación y en otras están en crisis. Y es muy importante también saber en dónde estamos para saber en dónde cambiar. ¿Dónde dirías tú que es el mejor lugar para cambiar? Pues supongo que cuando estás en las transiciones, en la incomodidad, digo, cuando tienes algún problema o algo así y algo no te checa y estás incómodo, pues es el momento para cambiar. Bueno, no es cierto. Antes de eso. Antes de eso. Y tienes toda la razón. ¿Qué pasa con la gran mayoría de nosotros cambiamos hasta que estamos en declinación o crisis? Y los estudios demuestran que si queremos realmente tener un cambio que nos lleva hacia el futuro, hay que cambiar en el éxito. En el éxito tienes recursos, tienes la confianza de la gente, tienes la confianza del mercado, la confianza de tus empleados. Ese es el mejor lugar para lo que llamamos brincar a la segunda curva, que es iniciar otra curva sigmoide desde el éxito y para reinventarnos. Y esas son las empresas que van a sobrevivir en el futuro. Aquellas que no lo hagan o que se queden dormidos en el estancamiento o se vayan a la declinación son las que van a desaparecer. Tienes razón. Cuando uno cambia, digo, como ser humano, como persona, ¿no? Por motivación y no porque la vida te empuja, entonces es cuando siento que tienes mayor crecimiento. Definitivo. Gracias por haber estado hoy con nosotros y te espero en la próxima semana, Vicky. Muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte por acá. Y nos traes temas maravillosos. Y ustedes en casa, por favor, no se muevan. Estamos aquí en tu programa Transformarte. Continuamos. Oye, fíjate, digo, en el desarrollo personal, ¿no? Hay pocas personas...